Para leer a Carlos Castaneda es una síntesis crítica de la obra de este singular antropólogo localizada sobre la estrecha relación existente entre las enseñanzas de Don Juan y la antigua cultura tolteca. La obra presenta los elementos fundamentales para entender a Carlos Castaneda y la toltequidad, concatenándolas en un conjunto coherente, para devolver este conocimiento funcional y accesible a nuestra conciencia cotidiana. La obra de Guillermo Marín tiene como referencia implícita el poner, por un lado, en estrecha relación las enseñanzas de Don Juan con su matiz profunda y verdadera y, por otro, clarificar muchos de los términos y conceptos fundamentales para entender las obras de Carlos Castaneda. Guillermo Marín de Vela una nueva perspectiva sobre una de las más antiguas y poderosas culturas del mundo, la tolteca. La comprensión de la obra de Carlos Castaneda resulta difíciles por dos motivos fundamentales. El primero es que Castaneda nunca ha definido explícitamente la relación que existe entre el conocimiento obtenido de las enseñanzas de Don Juan y la antigua cultura tolteca quitando continuidad y profundidad a su obra. Y, en segundo lugar, muchos de los términos utilizados en las transcripciones no han sido adecuadamente traducidos, con la evidente consecuencia de aumentar la confusión del lector. Esta obra da nueva vida a ideas que el hombre había desechado y que hoy necesita. Ideas sobre lo que intuyen pero no conocen, sobre la muerte personal sobre la impecabilidad, sobre los secretos del movimiento del punto de encaje y, en forma muy particular, sobre el conocimiento silencioso, que representa una nueva manera de acercarse al conocimiento, al menos para el hombre moderno. La teoría sobre el inconsciente colectivo, de la que nos habla el psicoanalista Carl Gustav Jung, y la percepción corporal utilizada en la terapia gestal por el Dr. Fritz Perls, representan algunas de las teorías formuladas en Occidente que de alguna forma se asemejan al concepto de conocimiento silencioso expresado por los antiguos toltecas. La única diferencia que separa al concepto antiguo del moderno es que los toltecas vivían simplemente con este conocimiento, practicándolo y enseñándolo, mientras que, para nosotros hoy es sólo una teoría más. Hoy más que nunca el hombre requiere descubrir sus posibilidades olvidadas, mismas que le permiten percibir y actuar en el mundo que conocemos de un modo distinto encontrando la armonía, la conciencia total, la tercera atención o el don del águila. Introducción Cada una de las culturas con origen autónomo, Egipto, Mesopotamia, China, India, Mesoamérica, cultura andina, han contado con hombres de conocimiento que forjaron la infraestructura filosófica básica sobre la cual se ha desarrollado una multiplicidad de actividades que le dan personalidad y rostro propio. En la profundidad del tiempo, miles de años atrás, surgió, en lo que hoy es México, una sorprendente cultura madre, cuya pluralidad en tiempo y espacio ha conservado su matriz filosófica. Desde tiempos olmecas, pasando por tiempos toltecas y llegando al periodo previo a la conquista, con los méxicas, existió un hilo conductor que fue hilvanando cada proceso, cada nueva faceta cultural de la misma matriz, cuya vigencia alcanza, oculta, la época actual. Podemos apreciar esta matriz cultural en los vestigios arqueológicos y en la iconografía de los olmecas, y cómo se mantiene a través del tiempo, del espacio y de las culturas que les siguieron. Cada una de ellas retoma la matriz y la enriquece. Por eso, el México antiguo se presenta ante nosotros como un mosaico pluricultural, cuya esencia o matriz es la misma. Esta matriz, elemento fundamental que dio continuidad al proceso cultural mesoamericano, se desarrolló a través de miles de años en los que, poco a poco, fue perfeccionándose hasta llegar a su esplendor en el Clásico Superior. Esta profunda esencia cultural no ha sido reconocida por Occidente. En los tiempos de la conquista, porque los españoles no podían validar el desarrollo cultural avanzado de un pueblo al que brutalmente arrasaron, y, en la actualidad, porque la supremacía occidental es avasalladora en los terrenos de la filosofía, la ciencia y la cultura. Los vestigios de la grandeza cultural del México antiguo casi sucumbieron en la oscuridad del tiempo y en las mentes de aquellos que fueron dominados por la fuerza. En la actualidad, lejos de reconocer la existencia de una profunda filosofía mesoamericana, se habla de una transfigurada religión politeísta, en la que todavía pesan juicios eurocéntricos. El pasado prehispánico de México representa, para la gran mayoría de quienes detentan el poder político y cultural, una fuente de nacionalismo demagógico. Un patrimonio cultural inconexo de piedras y objetos de gran valor estético cuyo atractivo turístico es importante sólo desde el punto de vista económico. Pero ¿dónde está la base en la cual pueda sustentarse la auténtica riqueza de nuestro patrimonio cultural? Sólo la existencia de una filosofía mesoamericana puede dar sentido y explicación a miles de años de evolución y desarrollo. ¿Cómo podríamos entender el patrimonio cultural greco-latino sin el estudio del conocimiento legado por sus filósofos y pensadores? Sin esa base fundamental, todos los vestigios de su pasado no tendrían una clara explicación. De la misma manera, sin el conocimiento de la filosofía mesoamericana es más que difícil entender los procesos culturales del México antiguo. 500 años han transcurrido sin que las culturas dominantes hayan podido o querido reconocer, mucho menos entender, la filosofía mesoamericana. En el siglo XVI los preclaros teólogos occidentales debatían acerca de si los indios tenían o no tenían espíritu. Hoy, varios siglos después, hay quienes piensan que no existió una filosofía mesoamericana, simplemente porque no existen bases científicas para comprobarlo. El Dr. Rubén Bonifaz Nuño, en su libro Imagen de Tlaloc, cuestiona la actitud de minusvalía que han mantenido los investigadores sobre las culturas del México antiguo. Tal vez así llegue a admitirse que aquellos hombres no eran los primitivos adoradores de la lluvia, preocupados por la abundancia o la pérdida de sus cosechas, por la posible fertilidad de la tierra, sino que tenían un conocimiento metafísico de lo existente. Un concepto del mundo que hiciera explicable sus cualidades de grandes matemáticos, astrónomos, ingenieros, arquitectos, escultores que, paradójicamente, le son reconocidas de manera universal. Porque todos están de acuerdo en afirmarlo. Los antiguos habitantes de Mesoamérica eran insignes ingenieros y arquitectos. Allí están, demostrándolo, las difícilmente igualables obras de los templos y las plazas edificadas, como por milagro, entre selvas o sobre cumbres vueltas en llanuras, en pantanos convertidos en tierra firme. Allí la asombrosa utilización de los espacios y las masas, como en una música cósmica en que se alternan sin defecto los bloques de sonido con las armoniosas aberturas del silencio. Eran, asimismo, incomparables matemáticos. Así lo prueban sus cálculos, capaces de comprender la noción del cero, la mensurabilidad del movimiento, según las posiciones del antes y del después. Eran, también se admite como indiscutible, poderosos astrónomos. La marcha de los cuerpos celestes, las leyes que determinan los avances y los retrocesos de los planetas, el cíclico progreso de las estrellas, las muertes y las resurrecciones de la Luna, les eran del todo conocidos por la razón y por la experiencia. De modo que sus medidas del tiempo les daban la facultad de calcular, dentro de un calendario exacto y minucioso, fechas situadas en espacios ya ilimitados. Nadie les niega la potestad de crear, en obras que más tarde se han considerado de arte, imágenes simbólicas o realistas de calidades supremas. El barro, la madera, el metal la piedra, los colores manejados por ellos, han llegado hasta nosotros en multitud de objetos cuyos valores plásticos transmiten con cava una eficacia al testimonio de su voluntad de ser. Eran pues, así se reconoce universalmente, magnos artífices, dominadores de técnicas.